... Se estima esencial que toda colectividad local tenga el derecho y los medios para formular y poner en marcha su propia política cultural según sus tradiciones culturales particulares la infraestructura existente la extensión y la naturaleza de su radio de acción así como las características culturales de su población Declaración de Bremen en 1983 Soy Eduardo René Arceruelas soy el presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Marta Morales desde 1971 soy involucrado en los quehaceres teatrales Mi nombre es Carlos Gervantes Parra y soy presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado de Jalisco Yo me llamo Marisela Guillén López y mi ocupación es soy ama de casa Uno de los mayores desafíos que afrontan hoy tanto la política social como la política cultural es la de revitalizar los ámbitos de convivencia solidaria buscando los cambios de la vida en común El reto es considerable se trata de encontrar los medios más adecuados para enfrentar los problemas que más gravitan para que la vida en la ciudad tenga un ámbito humano Este reto o desafío puede tener una respuesta adecuada si se crean cauces ámbitos o canales que promuevan la voluntad de participación en la vida sociocultural Ezequiel Ander Ej 2003 Bueno, la política cultural yo creo que es las acciones organizadas consensadas que deban de llevar a cabo alguna institución en particular puede ser un municipio o el gobierno del estado o inclusive a nivel federal para que junto con la sociedad se pueda realmente repito organizar estas acciones en beneficio de un proyecto cultural definido y que sea en sentido inverso no es el gobierno quien deba exclusivamente organizarlo sino que junto con la sociedad las necesidades y los distintos aspectos que tiene una cultura puedan verdaderamente protegerla fomentarla y proyectarla del presente hacia los años venideros puede ser una política de 10 años o una política más corta o más larga pero que sea bien organizada y bien consensada con la sociedad es un subrayado muy especial político son políticas aplicadas y se supone todo a favor no de una comunidad la política cultural es la tarea de instrumentar las líneas de trabajo y de acción para facilitar el acceso a la cultura en el común de la sociedad la política cultural es lo considero que es lo que digamos lo que el gobierno hace para difundir o para llevar algunos proyectos apoyos en el ámbito cultural en general creadores museos promoción cultural gestión cultural creo que yo así lo veo desde ese punto de vista si el gobierno estatal a través de la secretaría de cultura es quien debe concebir la política cultural el cómo es normalmente hacen ellos un consenso con la población que debería de ser tomada en cuenta para organizar esta política cultural y digo debería porque no siempre parece que no siempre es tomado en cuenta la opinión de los expertos de la sociedad misma para llevar a cabo y organizar esta política cultural pareciera que en ocasiones es solamente aparentemente tomarlos en cuenta en mesas de trabajo y finalmente no pareciera que estos expertos que fueron convocados realmente se han tomado en cuenta pues en el transcurso de los años ya de la gestión cultural no siempre se ve que los resultados de estas consultas sean puestos en la política cultural misma sí claro bueno a nivel local en Guadalajara pues hay una dirección bueno era una dirección ahora ya Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Guadalajara que tiene sus propias normatividades sus propias circunstancias en aplicación de los eventos culturales su responsabilidad viene directamente de ahí ahora pues Guadalajara es capital de estado entonces obviamente hay otras políticas más amplias que se están conjugando pues también se supone un bien de una comunidad pero ya es otro nivel ¿por qué? pues conozco las dependencias pero ¿quiénes los hacen y quién los instrumentan no? no tengo el nombre de las personas yo vivo en el municipio de Zapopan no conozco quiénes son los encargados este quién es el el encargado de cultura este o sea conozco algunos lugares donde se lleva a cabo la cultura pero no conozco las personas que la que organizan este eventos quiénes son los encargados de llevar a cabo este la cuestión de la cultura en Zapopan bueno pareciera viendo ya los resultados que quizá fueran motivos electorales puesto que sin estas consultas que debería ser lo lógico que emanara de la sociedad de las comunidades inclusive las más alejadas que es cuando de repente las políticas culturales no son tomadas en cuenta y que vienen del centro hacia afuera y que deberían de ser de hacia afuera hacia el centro que seamos los ciudadanos quienes gobernemos los que determinemos qué es lo importante en una política cultural y sean tomadas en cuenta entonces si no es de esta manera los motivos pareciera que fueran solamente electorales bueno las consultas son relativas desafortunadamente los ciudadanos ahora sí en el amplio sentido de la palabra rara vez se acertan para conformar para apoyar para opinar todas estas normatividad que se supone deriva siempre por la Secretaría de Cultura pero su participación es muy escasa regularmente se hace que quizás no debería de ser es hacer una consulta para ver qué se puede hacer en materia de cultura para ofrecerle a la sociedad pero también pues pensando en hacer algo diferente a lo que hizo la administración anterior eso es lo que considero que no debería de ser porque puede haber proyectos o actividades rescatables pero se descartan por cuestiones políticas y partidistas yo creo que el objetivo es involucrar a toda la gente a toda la ciudadanía a participar tanto en o sea en ir como espectadores así mismo como llevar a cabo algún proyecto cultural yo creo que habemos muchas personas que nos gusta mucho no sé crear investigar hacer cosas por la cultura y por nuestro municipio pero no pues no hay así como este como que no hay una invitación del gobierno del gobierno municipal en este caso para este pues para que nos involucre en todo este asunto y creo que es es muy importante para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes sobre todo involucrarlos en cosas productivas que ellos vean sean vean que son capaces de hacer muchísimas cosas que son todo el mundo somos creadores todo el mundo tenemos un artista negro un chiste que nos motiven y sacarlo bueno en el inicio de este último gobierno estatal fuimos convocados para mesas de trabajo donde se convocó a la sociedad a los artistas en particular y se trabajó por mesas por temas en las mesas para que se pudiera elaborar la política cultural del estado y como presidente del consejo estatal para la cultura y las artes en Jalisco últimamente nos han convocado para tanto para la ley el reglamento de la ley del mecenazgo como el reglamento para la ley del patrimonio últimamente en donde el consejo nos hemos reunido para aportar desde la perspectiva de los ciudadanos y de los artistas y ya conformar una aportación del SECA hacia el gobierno del estado y que dé conformado tanto el reglamento del mecenazgo como el reglamento de la ley de patrimonio si mira a mi me interesan muchísimo las propuestas que se derivan de los ciudadanos reitero hay muy poca muy poco interés ¿no? de parte de de como de la ciudadanía siempre son los los creativos en las diferentes áreas los a los que se convoca cada vez que hay elecciones candidatos y que citan a la comunidad cultural para tener una idea de formar ¿sí? un paquete por decirlo de alguna manera un paquete para aplicarlo ¿no? en el futuro y pues ahí quedamos este damos opinión damos votos no pero sí manifestamos y siempre viene un paquete de de inquietud ¿no? y de referencias como cada sector cultural lo vive todos los días la primera fue hace años fue una convocatoria que hicieron a nivel nacional para fue no recuerdo bien el nombre se quiso hacer un parlamento de cultura y en ese momento mi participación que fue breve fue sobre la importancia de utilizar los horarios de televisión para promover actividades culturales en determinados horarios y ya posteriormente bueno ha sido así como que ya un poco tanto tanto como política y cultural bueno pues hablar de la ley de patrimonio cultural del estado que bueno ahí me tocó sí participar de una manera continua desde 2010 hasta que se publicó la nueva ley no no he tenido la oportunidad nunca me han preguntado nada nunca me han hecho una encuesta al respecto no de cultura no y creo que sí debería de haber alguna porque hay mucha gente que tenemos ganas de hacer cosas pero pues no hay no hay ese interés creo que es de falta de interés del gobierno para cuestiones de la cultura deben de poner más atención en eso y designar más presupuesto porque realmente es importante sí yo creo que la recomendación sería que desde un inicio sean convocadas la participación ciudadana y no como lo están haciendo actualmente que primero elaboran unos borradores y posteriormente convocan a la ciudad y a los artistas o al seca mismo o algunos otros organismos como puede ser el Colegio de Jalisco como puede ser la Benemérita Sociedad como pueden ser algunos o la sociedad de cronistas en este caso cualquier otro de los organismos y nos convocan posteriormente cuando ya el tiempo o ya la estructura que establecieron tiene muy poca manera de ser cambiada o de ser modificada para que quede finalmente un documento que emanó precisamente desde la comunidad primero y fue coordinada por las autoridades no 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 tengo esa esa tengo voluntad mucha pero desafortunadamente inclusive en el mismo barrio Colonia no existe tal tal entusiasmo no hablamos de pasión porque la pasión ya es cuando lo conoces si defiendes un proyecto y defiendes inclusive a tu propia familia que se ha dedicado o se dedica ¿no? a una a una este un área de la cultura pintores escultores actores y y desde la familia viene un bloqueo inicial porque si vas a ser artista obviamente así con mayúsculas te vas a morir de oro entonces yo conozco muchos actores a nadie a nadie hasta ahorita me consta que he muerto de amor pero existe ese es la primera piedra enorme que se con el que tropieza el creativo en el núcleo familiar entonces obviamente no van a ir en masa nadie a apoyar a nadie en la actualidad hablar de una una efectiva participación pues puede resultar pues a la motoría complejo ¿no? porque los los promotores o gestores culturales que están trabajando en ello pueden participar pero el impacto que tienen a quienes toman las decisiones realmente es mínimo o este como como es tampoco la gente no se toma en cuenta yo creo que aquí lo que podemos hacer es que nosotros seamos nuestros propios gestores o promotores culturales pero pensando en incidir más en la gente del entorno en el compañero de al lado porque muchas veces quien está al lado no sabe lo que hago no sabe a qué me dedico ¿no? y muchas veces eso eso limita la incidencia que se pueda tener en cualquier actividad cultural que se promueva entonces yo creo que mucho de lo que hay que hacer ahorita es informar y sensibilizar a la gente al común de la sociedad de la importancia de la cultura para la creación de políticas públicas y poder tener los beneficios que puede tener todo lo que conlleva una buena difusión y conocimiento y disfrutar de la cultura yo creo que se tiene se tiene que enfocar muchas de las cuestiones culturales precisamente en lo que te comentaba en jóvenes ir tal vez a las comunidades con los niños también los niños ya ahorita ya no saben que es un trompo ya no saben que es un valero hay muchas cosas que hay que involucrar a la gente pero hay que ir hasta donde están a lo mejor hacer algunas campañas de invitarlos a participar en obras de teatro en música en este no sé hacer como como una invitación general para tanto para jóvenes como para niños y para las mamás para que los lleven también yo creo que creceríamos muchísimo como personas este y también disminuiría mucho la cuestión de la violencia de los chamacos que andan ahí no más sino travesuras para involucrarse que hagan algo de provecho el que seamos promotores de lo que nosotros sentimos que es lo que nos identifica y con ello manifestemos el respeto que se debe tener a la diversidad cultural que tenemos como mexicanos y la Gracias.